En primer lugar, saludarles al señor presidente del partido, licenciado Carlos de Andalina, que me ha dado la encomienda de sumarme al trabajo en este tiempo y que me ha desarrollado todos ustedes. Con propósitos firmes de fortalecer la unidad de nuestro Instituto Político de Gema Sinal, solicité hacer uso de la palabra para comentar sobre los procedimientos que en este caso establece el producto de partido. Artículo 159. La determinación del método para la elección del presidente, secretario general del comité, ejecutivo nacional, comité directivo estatales y del distrito federal, municipales y delegaciones. Se realizará por el Consejo Político de Gema Sinal, que corresponda dentro de las opciones siguientes. Para los comités municipales y delegaciones, elección directa por la base militante, asamblea de consejeros políticos, asambleas municipales y delegaciones según el nivel de corresponda, usos y costumbres donde tradicionalmente se aplica. En ese tenor, en el artículo 8 del reglamento para elecciones, dirigentes y postulación de candidatos, se detallan las características de dichos métodos. El artículo 8. Para los comités municipales y delegaciones, elección directa por la base militante, asamblea de consejeros políticos o consejo político municipal o delegacional, asamblea de municipales y delegaciones según el nivel que corresponda, usos y costumbres donde tradicionalmente se aplica. Por elección directa se entiende el procedimiento mediante el cual los electores de la jurisdicción electoral correspondiente, militantes del partido inscritos en el registro partidario, participan con voto directo, personal y secreto. Por asamblea de consejeros políticos se entiende el procedimiento mediante el cual los electores se integran por los consejos políticos de nivel respectivo, los consejeros políticos del nivel superior que residen en la jurisdicción y los consejeros políticos del nivel inmediato inferior. La asamblea de consejeros políticos podrá celebrarse en forma descentralizada en los términos y modalidades que fije la convocatoria respectiva. Las asambleas nacional, estatales o del Distrito Federal y municipales o delegacionales son procedimientos mediante los cuales los electores son miembros de estos órganos deliberativos, integrados respectivamente en los términos del artículo 65, 105, 125 y 136 de los estatutos del partido. Por usos y costumbres se entiende el procedimiento que se ajusta a las tradiciones memorizadas y transmitidas desde generaciones ancestrales, originales, sin necesidad de un sistema de escritura, propios de los sistemas jurídicos de los pueblos y comunidades indígenas del país, en el marco del artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como puede verse, el procedimiento que puede garantizar la unidad del partido y el desarrollo de un procedimiento ágil es el de Asamblea de Consejeros Políticos. Sin embargo, son ustedes quienes acordarán qué procedimiento se utilizará para la elección de los titulares de la Presidencia y Secretaría General del PRI en Masiclán. Por su atención, muchas gracias. Gracias.